Ejjejjejjejjejjejjejjej A ver... ¡Estoy yendo! Sigue el chabon en el cañon de campo eh, estoy yo a... Para que me ponga atrás por la dos a ver si me cagás a tiro a mí Estoy atrás de la parecita en el cañon de campo Ahí viene, ahí viene, ahí está disparando, está disparando Perdemos el objetivo Penix Ahí está, ahí está, ahí está Tomamos el objetivo, escorpión. ¡Para que lo graba!